La hamaca de la vaca, o un amigo más, por almaflor, hada. ¡Qué agradable la sombra! La hormiga se mece feliz en la hamaca que tiene en su patio la vaca. Una rana se acerca croando. ¡Crac, crac, crac! ¡Ven amiga! Le dice la hormiga. ¡Siempre cabe uno más! ¡Qué agradable la sombra! La hormiga y la rana se mecen felices en la hamaca que tiene en su patio la vaca. Una pollita se acerca piando. ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Ven amiga! Le dice la hormiga. ¡Siempre cabe uno más! ¡Qué agradable la sombra! La hormiga, la rana y la pollita se mecen felices en la hamaca que tiene en su patio la vaca. Una gallinita se acerca cacareando. ¡Cocorococó! ¡Cocorococó! ¡Ven amiga! Le dice la hormiga. ¡Siempre cabe uno más! ¡Qué agradable la sombra! La hormiga, la hormiga, la hormiga, la hormiga, la pollita y la gallinita se mecen felices en la hamaca que tiene en su patio la vaca. Una pata se acerca diciendo. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Ven amiga! Le dice la hormiga. ¡Siempre cabe uno más! ¡Qué agradable la sombra! La hormiga, la rana, la pollita, la gallinita y la pata se mecen felices en la hamaca que tiene en su patio la vaca. Una gata se acerca maullando. ¡Cocorocó! 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 La gata se mecen felices en la hamaca que tiene en su patio la vaca. Una perra se acerca ladrando. ¡Wow! 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 ¡Ven amiga! Le dice la hormiga. ¡Siempre cabe uno más! ¡Qué agradable la sombra! ¡Qué agradable la sombra! ¡Qué agradable la sombra! La hormiga, la rana, la pollita y la gallinita, la pata, la gata y la perra se mecen felices en la hamaca que tiene en su patio la vaca. Una oveja se acerca balando. ¡Ven! 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 ¡Ven amiga! Le dice la hormiga. ¡Siempre cabe uno más! ¡Qué agradable la sombra! ¡Qué agradable la sombra! ¡Qué agradable la sombra! La hormiga, la rana, la pollita y la gallinita, la pata y la gata, la perra y la oveja se mecen felices en la hamaca que tiene en su patio la vaca. ¿Y ahora quién se acerca? ¡La madre elefanta! ¿Qué dirá la hormiga? ¡Sieguro se espanta! Si esa elefanta se sube tan bien, pobre de la hamaca que tiene en su patio la vaca. Pero todo lo que se oye decir a la hormiga es... ¡Ven amiga! Cuando se tiene buena voluntad, siempre hay lugar para un amigo más. El fin.